Aquí comienza con la ESI en Movimiento. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Soy Marcela Marasco, especialista en Educación Sexual Integral y profesora en Escuelas Secundarias en la Ciudad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a este espacio con la ESI en Movimiento, que pretende acercar la ESI para conocerla, para pensar y para tener las herramientas para poder llevar adelante la defensa y el cumplimiento de los derechos de todas y todos, de niñas, niños, adolescentes. En este episodio vamos a compartir las experiencias de las escuelas, las experiencias de quienes arman las actividades y consensúan las ideas para que la ESI se lleve a cabo. Para eso estamos hoy con Cecilia. Ella es profesora de inglés en escuelas secundarias y primarias de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Bien. Qué lindo volver acá, acá porque bueno, estuvimos con el programa Con Voz Docente, ¿no? El año pasado. Así es, volvés al estudio de Radio Viral Comunitaria. Hola, Mica. Acá hay aplausos. Bueno, Ceci, has venido acá a este espacio con la ESI en Movimiento a contarnos qué es el equipo ESI de una escuela, ¿sí? Bueno, el equipo ESI es un equipo conformado por referentes ESI, que son docentes que generalmente se postulan de forma voluntaria. No hay un directivo que le dice vos, vos y vos van a conformar el equipo, no. Surge un poco como de esa necesidad o de quizás de la formación o con lo que uno se siente cómodo en ocupar ese espacio. Generalmente son con docentes que tienen horas extra clases, o sea, no es un equipo que entra como a formar parte de un cargo, que se le paga parte, no. Como que las funciones de la escuela se van distribuyendo y muchos, o de mi experiencia, todos éramos profes que teníamos horas extra clases y que teníamos la posibilidad de decidir en qué participar. Bien, las horas extra clases, vamos a aclarar, son esas horas que tenemos los profesores de secundaria, que no son horas frente a curso, que son horas que están siempre destinadas a algún proyecto de la escuela o a algún área como... Claro, clases de apoyo, para que vayan a rendir chicos que ya han terminado, etc. Entonces, los referentes ESI, los promotores, los alumnos que forman parte de ese equipo, promotores ESI, ¿no? Sí, hay toda una serie de nuevas figuras que los y las estudiantes tienen que tener sus propios promotores estudiantiles, y después vamos a charlar un poco acerca de esa nueva figura... Es el nuevo, ¿no? Es de hace un par de años, y bueno, que de a poco se va haciendo una experiencia más cotidiana en las escuelas. Pero bueno, todavía está ahí, como en movimiento. Estudiantes que son elegidos por su propio grupo de compañeros para ser representados y para que formen parte de... Que tienen como función canalizar las demandas y necesidades, intereses de sus compañeros y transmitirlos a nosotros, a los referentes, para poder en base a eso planificar jornadas y demás. Bien. Y alguien del equipo directivo también suele estar... Hay alguien del equipo directivo que forma parte. Sí. Ceci, ¿y cómo se formó específicamente en tu escuela este equipo de referentes, Ceci? Bueno, en un tiempo se ocupaba el EOE. Eso es... Ah, me parece que me estoy confundiendo en provincia. Claro. El equipo de orientación escolar. El DOE. Ah, el DOE acá. En capital es el DOE, que es el Departamento de Orientación al Estudiante, que es como el... Para la gente que no conoce, es como un gabinete, ¿no? Sí, el gabinete. Hay una psicóloga, un psicólogo, un asesor pedagógico, a veces tenemos algún otro cargo más como psicopedagogo, pero en general es medio... Históricamente en mi escuela se ocupó el DOE, se ocupaba el DOE de organizar las jornadas, y el año pasado, bueno, se formó, tratamos de hacerlo de una manera un poco más democrática, para que podamos participar los que teníamos interés, y se conformó por tres docentes. Profe de francés, con formación, sí, el posgrado de la Escuela de Maestros, una profe en Ciencias de Educación, que ya creo que tiene el postítulo del Joaquín B. González, y yo que en este caso no tengo formación, sino un poco de... Inquietud. Sentido común y ganas de aprender de la experiencia misma. Así que así lo conformamos. Y después se sumó otro profe en algún otro momento. Bien, y la ESI queda como en manos de ustedes, ¿cómo es? ¿Cuáles son las funciones que tiene este equipo ESI? Bueno, nosotros nos basamos en los lineamientos y los ejes que ya están estipulados y que nos los pasan a principio de año sabiendo qué tratar en cada jornada, ¿no? Hay una temática para cada jornada. Hay una temática. Que viene ya definida desde el Ministerio. Sí, así es. Es decir, todas las escuelas tenemos que abordar de maneras distintas, pero la temática es la misma. ¿Qué me preguntaste? ¿Quién era el otro? ¿Cuáles son las funciones que tienen como equipo ESI? ¿Armar la jornada? No solamente eso, digamos, sí, organizar los materiales, organizar el día de la jornada ESI, pero también nos ponemos a disposición de los colegas cuando organizamos una jornada ESI, de los colegas que quizás tienen algunas dificultades para poder bajar eso que se planifica a las aulas. O lo hicimos así el año pasado, de enviar la planificación con mucho tiempo de anticipación y quedar nosotros a disposición para poder charlar alguna inquietud en cuanto a cómo abordarlo en el aula mismo. Entonces, ese trabajo con los compañeros que no son equipo ESI, pero que son quienes la van a bajar a las aulas. Claro, porque la ESI tiene que estar democratizada y tiene que estar en todas las aulas y, por ejemplo, el día de la jornada tiene que estar sucediendo de manera simultánea en toda la escuela. Y eso requiere que todos los y las docentes que están frente a curso en ese momento estén haciendo la actividad planificada de ESI. Sí, sí, hay que poder garantizar que el día que se planifique en todas las aulas se dé. Nosotros el año pasado hicimos una rotación de cursos, es decir, no dábamos en el curso que nosotros damos clase, sino en el de al lado. Entonces, estábamos con alumnos y alumnas que no conocíamos y está bueno eso, de estar con un grupo nuevo que no tenés ningún prejuicio ni nada. Además, no los conocés, no sabés quiénes son, pero no importa. Y así todo podés llevar adelante una actividad que tiene de sensibilización y de análisis muy profundo, ¿no? Sí, fue una experiencia. Bueno, también quizás esto un poco más en primaria, pero colaborar en la organización de las charlas para las familias. En media no lo hemos hecho, pero en primaria sí, de invitar a las familias el día de la jornada y a que participen. Quizás tiene que ver con esto que una vez nosotros charlamos del miedo a las familias o del desconocimiento, que no se saben qué temas se van a tratar en la jornada, entonces se los invita para, creo que es un poco con las familias y un poco mantener también la intimidad, ¿no? De lo que pasa en el aula sin la mirada de las familias. Claro. Bárbaro. Bien, y ahí, me voy a agarrar bastante de esto que acabas de decir, de haber invitado a familias a participar. ¿Participan? ¿Van las familias a las jornadas, Ceci? Van. ¿Qué sucede? Mucho no lo sé, porque en primaria no soy del equipo y generalmente se encarga el maestro de grado de hacer esa jornada con la familia. Nosotros en idioma quedamos un poquito afuera por ahora. O no estamos organizados para poder participar de esas jornadas. No lo hemos hecho todavía. Ajá. Bien, bien. Pero bueno, van, aparecen. Pero sí, hay curiosidad. Ay, bien. Creo que surgió a partir de la necesidad de inquietudes de los padres de preguntar, ¿no? Por cuadernos de comunicados, qué temas van a tratar, cómo es. Bueno, entonces invitemos, abramos las puertas de la escuela para que puedan ver de qué se trata. Claro. Claro, porque aparte, al ser temáticas que después, digamos, vuelven a las casas esos temas. Claro. Entonces, bueno, qué mejor que tener un criterio común, que tener una mirada amplia sobre una temática y que esa, digamos, que la información circule. Hablábamos el otro día sobre la información científicamente validada, ¿no? Que la información que acerca a la ESI tiene que ser una información que esté validada, que sea una información científica, que tenga veracidad, que no parta de las creencias y de los preconceptos y de las religiosidades, sino que acerque información real, ¿no? Ahora, esto en medio sería, para mí, inviable. Pensar a un adolescente con su mamá o su papá en la jornada se perdería, ¿no? Como esa intimidad, esa naturalidad que se da, que, bueno, los adolescentes reclaman ser escuchados. Me parece que la jornada sí es un momento de mucha escucha de parte nuestra hacia ellos y viceversa, y con los padres. No sé, no me lo imagino. Claro, por ahí habría que pensar en, digamos, en actividades que integren a las familias, pero manteniendo este espacio de jornada propia para las y los estudiantes, ¿no? Porque justamente esto que decís, son momentos donde hay un, digamos, está disponible más que otras veces, no porque otras veces no esté, sino que está disponible más que otras veces en la jornada, esta escucha activa, esta escucha atenta, ¿no? Que tenemos así los docentes. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, y de las funciones, entonces, estaría disponer de ayuda para acercar material y de estar a disposición de los colegas para poder apuntalar en las actividades, acercar material, acercar información. Sí, integrar también a los preceptores, que viste que a veces en las jornadas quedan un poco como relegados. Bien. Quizás hay un poco de resistencia porque se suma una tarea más a las que ya tienen y demás, pero en la última jornada que hicimos intentamos como que ellos también participen. Claro, porque son los y las preceptoras que están todo el tiempo, ¿no? En media están, son quienes mantienen la cotidianeidad con las y los estudiantes, ¿no? Así es. Bueno, y otra tarea sería la de informar periódicamente a la coordinación de ESI y de CABA a través de los referentes de cada área y nivel sobre la marcha de la implementación de la ESI. Claro, vas como informando, ¿no? ¿Eso qué lo haces? ¿Vía superiores? ¿Vía tus superiores? ¿La conducción? No, hay unas reuniones específicas. Hay reuniones específicas, hay reuniones, sí, hay reuniones todas. El año pasado nos turnábamos, tratábamos de ver quién iba para compartir y para llevar la ESI de nuestra escuela a estas reuniones. Bien, bárbaro. Entonces, en estas reuniones, en esta interacción entre escuelas, ¿no? Se va compartiendo y se va democratizando lo que sucede en la ESI en tal o cual escuela, en tal o cual región. Claro. Para ir, ¿no? Haciendo un análisis un poco más global, un mapa más global de cómo va implementándose. Cuando trabajamos en las escuelas, los abordajes que realizamos de la ESI son integrales. Los ejes de los que hablábamos la vez pasada son integrados y las actividades que llevamos adelante contemplan varias dimensiones. En las jornadas institucionales o el trabajo cotidiano en el que se aborda la ESI, estos ejes y estas dimensiones se abordan. Pero, Ceci, ¿cómo es hacer una jornada ESI en una escuela secundaria? Bueno, te voy a contar la jornada que hicimos el año pasado. El tema era convivencia escolar y vínculos saludables. ¿Cómo? ¡Epa! Sí. Flor de tema. Los objetivos eran identificar prácticas de buen trato y maltrato en la cotidianidad escolar, explorar el impacto de la salud emocional en nuestras interacciones primarias y recuperar la dimensión corporal en el aula. Nuestra propuesta fue a través de juegos, o así empezamos el día. El primer juego era cabeza arriba, cabeza abajo. No sé si lo conoces. No, ¿cómo es eso? A ver. Los estudiantes se ubican en ronda, entonces el referente, el docente dice cabeza abajo, cabeza arriba, y cuando vos decís cabeza arriba tenés que poder mirar a un compañero o compañera a los ojos y si hay coincidencia, alcoyana, alcoyana, esa parejita se sienta, ¿no? ¿Qué se intenta con ese juego? Reflexionar sobre cómo nos sentimos cuando nos encontramos con la mirada de un compañero. Miramos habitualmente, nos miramos a los ojos. ¿Por qué nos sentimos extraños al mirar a otros? ¿Qué pasa si nunca nadie me mira? Entonces lo curioso de ese juego fue que, ¿cuál era el ganador? El último que se quedaba sin haber podido mirarse a los ojos con otro. Entonces iban pasando las parejitas, se miraban, se sentaban, y cuando nosotros le decimos al alumno, bueno, vos ganaste el juego, él nos dice que él no ganó nada porque él no pudo conectar la mirada con nadie y que en realidad los que habían ganado eran los compañeros. Y para mí fue, no había pensado nunca en eso, siempre, nuestra idea fue a la inversa, ¿no? Se iban sentando y quedaba un ganador y se le daba quizás algún regalito y él nos vino a enseñar de que en realidad lo importante es eso, ¿no? Es estar con los otros, es mirarse, así que estuvo bueno. Mirarse con otro en un encuentro. Sí. Qué bárbaro. Y bueno. Bueno, los pibes, ¿no? Y las pibas. Algunos costó, algunos miraban para arriba, para abajo, para cualquier lado, hasta que, bueno, empezaron a ver, a mantener la mirada y no esconderse, ¿no? Ajá. Ese fue el primero. Y después en el otro juego, en el juego de la confianza, el que uno se pone delante, en forma paralela, delante del otro, el que está delante se deja caer, confiando de que va a haber alguien atrás que lo va a sostener. Y en ese juego intentamos reflexionar sobre, ¿logramos dejarnos caer hacia atrás? ¿Lo hicimos desde la primera vez o nos llevó algún tiempo? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué condiciones o garantías necesitamos para dejarnos caer en brazos de otra persona? ¿Qué preferimos, sostener o dejarnos sostener? Y bueno, acá lo llamativo fue que nosotros quizás no tuvimos en cuenta al planificar esto, de que había algunos chicos que, por su contextura física, les cuesta dejarse caer porque están pensando que en la dificultad del compañero en poder sostenerlo, entonces que quizás no era falta de confianza, sino que era más bien pudor o... Sí, o miedo que el compañero se pueda lastimar o no lo pueda agarrar por su contextura física. Claro, entre un cuidarme de que el otro no me pueda sostener, a cuidar al otro que por mi contextura no pueda. Sí. ¿No? Bueno, y eso se pudo reflexionar. Se resolvió un grupo súper lindo, había un chico que padecía obesidad, y dos compañeros, y dije, nosotros lo vamos a hacer de a dos en este caso. Te vamos a sostener entre los dos. Mirá. Y bueno, costó, pero sí, se relajó, y dice que nunca lo había hecho, por esto que estamos diciendo, ¿no? De la confianza, y también de lo corporal, cómo cuesta quizás en ciertas edades relajarse en cuanto a que otro te toque, te agarre. Claro. Uno piensa quizás que en las adolescencias, como el tema del cuerpo está tan presente, tienen resuelto, ¿no? Sí. Esto, bueno, el cuerpo está, ¿no? Y el cuerpo es un flor de tema, en realidad. Está la propia percepción, la percepción que las demás personas tienen de mi cuerpo, mi cuerpo en contacto con otros cuerpos, que nada tiene que ver directamente con la sexualidad. Hay un montón de aspectos que la ESI trabaja, y en esta jornada que han planteado ustedes, está claro y evidente. Es un pedacito, ¿no? De la jornada. Es un pedacito, pero digo, pensando en estos temas que tocaron, no tiene que ver con lo pura y exclusivamente sexual. Tiene que ver con cómo desarrollar los vínculos con las demás personas, los vínculos con mis compañeros, con mis profes, ¿no? Si me encuentro y qué, y en este encuentro de la mirada, ¿qué sucede? Y en este encuentro del cuerpo, del propio y del ajeno, ¿qué sucede? ¿Recobrar la dimensión del cuerpo dentro del aula? Sí, nosotros lo hicimos junto con la profe de francés, y después ellos quisieron que lo hagamos nosotras, intercambiando que yo la sostenga a ella y que ella a mí, y nos vieron reír, y nos vieron que a mí me costaba más que a ella, y estuvo buenísimo. Entonces, o sea, en ambas situaciones me encanta el momento en el que el alumno te enseña o propone, y se da mucho en la ESI, más que en nuestras materias en sí, que parece todo más estipulado, más planificado, más predecible para nosotras. Pero la ESI no es predecible. Entonces, surgen situaciones en las que vos decís, yo no sabía que me iban a hacer jugar, o no sabía que este chico iba a decir que él no ganó, que ganó el resto. Entonces, son momentos de mucha luz. De mucho aprendizaje. Sí, y ahí los llevamos después a sala de profesores, me pasó esto, me pasó lo otro, y a todos les pasó algo distinto. ¿Cómo fue ese intercambio? A ver, contame. ¿El del juego? El intercambio con los colegas de aboneros. A ver cómo dimensionaron ellos esta jornada. Todos estaban de acuerdo en que partir la reflexión a partir de un juego es buenísimo. O sea, que los chicos puedan pasar y vivenciar, y luego reflexionar sobre qué sintieron, es un buen disparador. Y después, bueno, algunos con mayor dificultades que otros, la ESI se pudo garantizar, pero en algunos casos quizás no con tanta introspección en la reflexión, ¿no? Como para, lo hice. Sí. Es algo que tenía que hacer en este módulo y lo hice. Sí, sí. Y bueno, por ahí tiene que ver un poco con cómo ciertos temas nos atraviesan, ¿no? En algunos que somos capaces de abordarlos con más facilidad y otros que no podemos. Así que también es una oportunidad para nosotros los docentes, cuando vamos la ESI, de llevarla a nosotros y a nuestra vida. Para poder mejorar y poder vincularnos. Este tema era el del vínculo sano. Bueno, no le estamos enseñando a los chicos, ellos nos están enseñando a nosotros. Es la ESI para todos y todas. No para los alumnos nada más. Qué importante, Ceci, esto que traes, es porque es justamente la idea de este programa. Poder acercar estas miradas. Poder decir, bueno, ¿qué nos pasa a las y los docentes? ¿Qué nos pasa a las familias? ¿Qué nos pasa siendo sujetos y sujetas y sujetes de acción de la ESI? Entonces, la idea justamente de este programa es poder poner sobre la mesa, poner en el aire todas estas ideas, estas percepciones, estas informaciones. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido hoy a compartir estas experiencias. Esperamos que seas una voz más presente en este espacio y al aire. Esperamos que puedas, porque la verdad que es interesante poder ir intercambiando experiencias, intercambiando miradas, intercambiando formas de percibir la aplicación de la ESI. La ESI es una oportunidad para todos, para todos los que integramos la escuela, no solo para los alumnos. Muy bien, me voy a quedar con esa frase y nos vamos a volver a escuchar en el próximo episodio cuando juntos sigamos poniéndola ESI en movimiento. ¡Chau, chau!